Y vamos entonces, no te olvides, escriben en el chat los que están por primera vez para que participen de nuestro sorteo final. Saludos desde nuestro, y la bienvenida también para nuestros hermanos de Colombia y todo lo que es también Estados Unidos, y de nuestras directoras, la señora Bexy de Estados Unidos y nuestra directora de Colombia, la señora Duby Lugo. Así que bueno, demos más inicio a este entrenamiento. Hoy les quiero hablar de las estrías y de cómo con nuestros productos podemos ayudar a combatirla, cómo podemos ayudar a minimizar su apariencia, y en algunos casos también podemos llegar a eliminarlas. Entonces vamos a ver que este tema, en primer lugar, ¿qué es una estría? ¿Por qué se forma una estría? Y precisamente se le dice que la estría no es más que un daño que ocurre dentro de la piel, y esto porque el tejido, digamos, conectivo como tal de la piel se rompe, se fractura, producto de que un estiramiento, pero ese estiramiento es tan grande y tan brusco que provoca esa ruptura. Eso es como si quisiéramos un ejemplo, tomamos una liga y la estiramos, pero si esa liga no está hidratada, y además de eso, el estiramiento es muy brusco, eso va a ocasionar que se rompa. Igualmente ocurre con nuestra piel, y esto ocurre por diferentes factores, y cuando la piel entonces no soporta esta, digamos, esa fuerza de estiramiento tan brusco, entonces la consecuencia es la ruptura, también los vasos sanguíneos, el colágeno, la fibra de elastina, entonces se desgarran, y al desgarrarse, después se cicatrizan y producen esas estrías, ¿ok? Entonces, en resumen, podemos decir que la estría es una pequeña cicatriz en la piel. Ahora bien, fíjense ustedes aquí en esta imagen que quiero mostrarles, donde nosotros vamos a ver un corte de la piel. Esto es una piel sana, y fíjense ustedes que aquí estas son las estructuras de colágeno. ¿Qué pasa cuando hay un aumento brusco de un estiramiento que puede ser por aumento de peso, puede ser estiramiento de la piel? O sea, varias causas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, al romperse, al fracturarse las estructuras de colágeno, provoca entonces un deslizamiento o una ruptura de todo lo que es la piel, y se provoca esta pequeña cicatriz. Entonces, esta pequeña cicatriz es lo que se le conoce como la estría. Ahora bien, esta estría, la vamos a ver que tiene diferentes fases, inclusive diferentes coloraciones, ¿ok? Entonces, pero de manera resumida, podemos ver que al romperse esa estructura, fíjense que se abre y hay un desgarro de toda esa parte interna de lo que es nuestra piel. Ahora bien, vamos a ver y en ocasiones vamos a observar que las estrías tienden a tener diferentes colores. Por ejemplo, a veces la vemos rojiza o morada y a veces la vemos blanca. Y toda ella tiene, digamos, una fase o un proceso. Y vamos a ir viendo. Tenemos, por ejemplo, la estría roja, que es la primera estría que suele aparecer. Es decir, que cuando ella está rojiza, ella está en lo que se llama ese proceso inflamatorio. Entonces, es decir, recién ha ocurrido la fractura de la piel. Y se dice, según la literatura, que justamente en esta fase es donde debe trabajarse rápidamente. Porque justamente la podemos tratar y revertir y mejorar estéticamente es su apariencia en esta fase cuando está así rojiza o morada. Porque después que pasa un tiempo, entonces se va perdiendo ese color rosado o morado y se dice que entra en la fase de cicatrización. Es decir, es como un corte en la piel. Primero está rojito y después se cicatriza. Y cuando se cicatriza, entonces pasa a ser de color blanco. Entonces, cuando ya está en fase de color blanco, el tratamiento debe ser más constante para que podamos mejorar la apariencia de las estrías. Entonces, por eso, por supuesto, prevenirla es lo ideal. Pero una vez que aparezca, entonces hay que tratarla rápidamente. Porque ya cuando se transforma en una estría blanca, el tratamiento debe ser más prolongado para poder ver resultados favorables. Ahora bien, ¿dónde pueden salir o en qué zonas suelen salir las estrías? Realmente, hay varias, digamos, zonas en cualquier parte, pero las, digamos, las más comunes es, por ejemplo, en la espalda, que puede ser en toda la espalda o en la parte baja, que es muy común en los caballeros. Pero también tenemos las estrías que salen en los glúteos. También tenemos las estrías que salen en las caderas. También pueden salir en los senos. También pueden salir en los brazos. Y también pueden salir en los muslos de las piernas y en el abdomen. Entonces, todo esto, en la mayoría de los casos, producto de estiramientos bruscos de la piel. Vamos a ver entonces que las causas pueden ser varias. La principal causa de ella es precisamente cuando estamos con un proceso de volumen brusco de nuestro cuerpo, que puede ser por un aumento de peso inesperado o de manera muy brusca. Entonces, ¿qué sucede cuando aumentamos de peso de manera muy brusca? Resulta que la piel, aunque es elástica, pero como es tan brusco, ella no consigue amoldarse a ese nuevo estiramiento de manera rápida, a ese momento rápido de volumen, de peso de nuestro cuerpo. Y entonces allí donde la consecuencia es la ruptura, porque ella no le da como chance a adaptarse a ese cambio. Entonces, ese estiramiento que es muy grande y ese estiramiento que es en muy poco tiempo, es decir, aumentaste 4, 5, 6 kilos en menos de una semana o en una semana. Entonces, ese estiramiento brusco, nuestra piel no le damos el chance para que se adapte a ese nuevo volumen. Y entonces lo que crea es la ruptura en las capas más profundas de la piel y después se va a reflejar en la capa superficial de nuestra piel como una estría. Entonces, ¿qué sucede? También puede ocurrir su aparición por diferentes motivos. Uno de ellos también son por motivos hereditarios. Hay por herencia que la elasticidad de la piel o la resistencia que tiene la piel está determinado por factores genéticos. Entonces, aquellas personas que genéticamente tienden a ser obesa, aumentar brusco, que dicen tomando agua, engordo, todas esas cosas por un proceso metabólico, entonces tienden a desarrollar las estrías. Entonces, en este caso, si nosotros sabemos que de manera hereditaria tenemos esta tendencia, de allí la importancia de comenzar a trabajarlo de manera preventiva. Por otra parte, también hay alteraciones hormonales. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, por ese proceso de crecimiento rápido, esa fase de la pubertad, entonces también tiende a desarrollarse. Por eso es muy importante que en este caso se le preste muchísima atención a los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el caso de las niñas, en esa fase de la pubertad, aumentan sus caderas, aumentan sus glúteos, empiezan a crecer sus senos, y entonces hay un estiramiento. Entonces hay la importancia de hidratar, 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 y de enseñarle a nuestras niñas que se hidrate en su piel para cuando ocurra este proceso hormonal, la piel esté hidratada y se vaya amoldando y prevenir entonces la aparición de la gestría. Sin embargo, también tenemos resultados de adolescentes que empiezan a desarrollar esta gestría y si se trata rápidamente, podemos llegar inclusive a eliminarla. En el caso de los varones, también por esa fase de pubertad, hay un estiramiento. Por lo general se desprenden en altura y por eso es que ellos suelen desarrollar o la tendencia de desarrollar gestría es en la espalda o en la parte baja de la espalda, como veíamos en la imagen anterior. ¿Y por qué? Porque en el caso de los varones hay más estiramiento de altura. En el caso de las niñas, hay más estiramiento de caderas, de glúteos y del abdomen. Entonces allí también hay que prevenirle, en este caso, a los caballeros, a los adolescentes que también mantenga su piel hidratada para cuando ocurra este estiramiento, prevenir la formación de la gestría. También tenemos que el factor étnico. Se dice que las personas de raza negra tienden a tener menos estrías, pero ya esto es un factor también, digamos, genético, étnico. Entonces, la mujer de piel blanca tiene su condición de su piel, es más sensible al desarrollo de las estrías. Quiero felicitarles, ya vamos 94 personas conectadas, pero todavía sé que debes tener por allí invitados que aún no se han conectado. Llámales, escríbeles, porque todavía están a tiempo. Y los que están allí nuevecitos, escríbenos en el chat tu nombre, tu apellido y quién te invitó, para que no te pierdas de nuestro sorteo al finalizar esta capacitación. Ahora bien, por otra parte también hablamos de otro motivo, es durante el embarazo, en el caso de la mujer, de esto hablamos la semana pasada. Se dice que entre el 50 al 90% de las madres gestantes le salen estrías, sobre todo en esa región umbilical y subumbilical. De allí la importancia, como veíamos la semana pasada, de que la mujer en estado de gestación hidrate muchísimo su piel para prevenir precisamente la aparición de estas estrías. Y esto es muy importante porque la estría afecta, digamos, emocionalmente a la mujer. Tenemos que, nos hace sentir con bajo o bajo estima, queremos ir, por ejemplo, a la playa, no nos queremos poner un traje de baño, porque si no vas a ver, y todo esto que genera a nivel emocional. Aunque hay algunas, por ejemplo, preparando esta capacitación, leía por allí de una artista de esas de Hollywood que ella habla de su mapa, de su piel de tigre. Entonces, no, yo, mi piel de tigre, entonces ha tomado, entonces inclusive se toma foto, pero ya le está buscando otro tema publicitario de su piel de tigre y que eso le dejaba un mapa que no lo tenía solo ella y todo eso, ¿no? Pero esta es una forma de trabajar esa parte de autoestima, pero en general realmente no deseamos tener esta gestría, ¿ok? Y hoy se siguen investigando muchas cosas para prevenirla. Otra de las causas de las apariciones de la gestría es el ejercicio físico excesivo y sin control. En este caso es muy común en los caballeros que empiezan a ejercitar y hacer ejercicio y hacer ejercicio inclusive comienzan a tomar bebidas que le desarrolle fibra muscular para poder desarrollar esos músculos atractivos en el pecho, en la espalda, todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que cuando este ejercicio es demasiado fuerte para desarrollar y empiezan a alzar pesas y todo eso, pero de repente deja la actividad. De alguna, dice, bueno, no fue más al gimnasio, dejó de hacer la actividad física. Entonces, ese músculo que lo sometimos a ese ejercicio y se estiró y de repente dejó de percibir esa rutina de ejercicio muscular, comienza entonces a descrecer de manera brusca también y comienza entonces también a aparecer la gestría. En el caso de los caballeros es muy común verles esta gestría a nivel aquí de los pectorales, aquí en donde sale la parte del hombro, la gestría, porque esto es lo que con el ejercicio comienza a ejercitar, a ejercitar y a crear el músculo. Entonces, deja de hacer ejercicio, decae bruscamente el músculo y genera fractura de las proteínas de colágeno y elastina, porque en el caso de la mujer embarazada se estira la piel, pero entonces aquí no es porque se estiró, generó, sino que dejó de hacer el ejercicio y decreció. Entonces, es como que yo estire la elástica y de repente la suelte y se vuelve otra vez. Entonces, ese retornar a su estado original entonces también puede fracturar las estructuras de colágeno generando estas estrías. Hay estrías también que pueden aparecer a nivel de lo que son detrás de las pantorrillas, también muy común en los caballeros que el caballero en esa fase de ejercicio quiere desarrollar músculos pectorales, también los músculos en las piernas, entonces es muy importante que se hace el ejercicio bien, pero si lo va a dejar también no dejarlo de manera brusca para prevenir la aparición de estas estrías. Bien, también hay otros factores como la deshidratación. La deshidratación extrema de nuestra piel entonces también va a inducir al desarrollo de estrías. Nuestra piel que cuando está deshidratada entonces comienza a perder flexibilidad. entonces esta hidratación no es solamente a nivel de nuestros esplaz, nuestras cremas, sino también de manera interna el consumo abundante de agua, sobre todo los que vivimos en zona fría, tendemos por el mismo sistema del clima a tomar poca agua y entonces nuestra piel es la principal afectada ante esta falta de consumo de agua. Entonces, una piel que esté altamente deshidratada puede desarrollar estos problemas de estrías. Pero también hay lo que llamamos origen batrógeno, es decir, que son aquellas estrías que aparecen producto del consumo de algunos corticoides. Entonces, sabemos que son un tipo de hormona entonces va a crear un aumento también en nuestra piel. Entonces, este consumo de corticoides entonces va a traer como consecuencia también el desarrollo de estrías. De ahí también la importancia de que si sabemos que por alguna razón por un tema de salud yo voy a tomar corticoides debo también prevenir que mi piel esté lo más hidratada posible tanto interna como externa porque va a haber ese proceso de aumento de nuestra piel producto del consumo de los corticoides. Y fíjense ustedes la enfermedad del siglo XXI que pareciera que no es así, ¿verdad? El estrés. Mis queridas amigas y amigas que estamos aquí conectadas ya casi 100 personas el estrés. En algunas personas también pueden afectar la oxigenación de nuestras células y cómo se refleja esa falta de oxigenación de una manera negativa en nuestra piel y una de esas maneras es precisamente las estrías. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que el estrés no se escapa entonces de nuestras estrías. Felicitaciones. Ya somos 101 personas conectadas. Así es, bravo equipo. Felicitaciones, felicitaciones por esta extraordinaria convocatoria el día de hoy porque realmente es un tema muy interesante. Ahora bien, tenemos también que las estrías también pueden aparecer en nuestras uñas. ¿Sabían eso? nuestras uñas también pueden aparecer estrías y entonces esas estrías pueden ser verticales o pueden ser transversales. Ambas las podemos prevenir de manera natural porque la mayoría de los casos la razón es por falta de hidratación. Nuestras uñas se dice que cuando tenemos un exceso de proteína o nuestros desechos de proteínas de nuestro cuerpo nuestro organismo lo desecha con cabello y con uñas. Entonces eso quiere decir que mi uña está conformada por células muertas. ¿Ok? Pero la única parte viva de nuestra uña es precisamente aquí esta parte de lo que llamamos la cutícula. Esta parte aquí ni siquiera esta esta que está aquí es la única parte viva de nuestra uña. Entonces si yo no tengo bien hidratado si también el aporte de nutrientes de mi cuerpo todo eso entonces también mis uñas lo van a manifestar esa deficiencia de vitaminas de minerales y esa falta de hidratación justamente también con la aparición de estrías a nivel de las uñas. Entonces por ejemplo podemos ver este tipo de estrías que son así horizontales esto se dice y es que está asociado a una deficiencia de vitaminas del complejo B entonces la deshidratación también va a contribuir a la aparición de estas estrías también el uso de algunos tipos de esmaltes que son también dañinos entonces tenemos que ver muy bien el tipo de esmalte que utilizamos que compramos y como en otras ocasiones también hemos conversado lo importante es que yo me retire por lo menos cada 5 o 8 días máximo ese esmalte porque hoy por ejemplo tenemos esmaltes que son de larga duración porque son de tipo gel y son extraordinarios porque podemos pasar 15 días con el esmalte y el esmalte intacto pero ¿quién está sufriendo la consecuencia de ese esmalte por tanto tiempo? nuestras uñas entonces necesitamos renovar así te guste el mismo esmalte a mí me encanta por ejemplo el color vino así te guste mucho entonces retíratelo y vuelve a pintar también el uso de algunos este quita esmaltes o acetonas también pueden este deshidratar mucho la uña y con ello la aparición también de estrías por eso siempre es recomendable utilizar aquellas acetonas o aquellos que tengan por ejemplo aloe vera que algunos que vienen con vitamina E que a veces tú lo sientes como que es un poco aceitoso y cuesta un poquito costar coitar el esmalte no importa así te demores más pero este tipo de acetona que es precisamente este a base de lo que son este aloe vera o vitaminas o tiene algún aceite de almendra o tiene también hay aceite de manzanilla o sea vamos a encontrar en el mercado muchos este tipo de este quita esmalte con esto entonces utilicemos eso porque ese aunque yo este me lo quito este voy a demorar en quitármelo un poco entonces la presencia de ese aceite o de esa aloe vera o de esa vitamina entonces va a permitir también hidratar mi uña ok entonces utilicemos esos quita esmalte este recomendados que sean a base porque hay unos quita el malte que este se suelen utilizar por ejemplo este en la peluquería en los gabinetes se utiliza mucho quita esmalte que venden por galones y tendemos eso pero si no tiene un ingrediente hidratante entonces como queremos hay que retirar rápidamente para agilizar el trabajo ese quita esmalte tiende a resecar mucho la uña entonces hay que una vez si se utiliza ese tipo de quita esmalte tomar la precaución de sumerger nuestras manos nuestras uñas en algo hidratante o ponerle algo hidratante ok en ese caso para hidratar un poco podemos utilizar nuestros aceites esenciales como por ejemplo el aceite de melisa que después que te quitas te puedes colocar con suave masaje inclusive también lo puedes mezclar con el titri entonces el titri que también tiene su efecto hidratante junto con la melisa yo me lo puedo colocar de manera que después que me quite el esmalte me lo dejo un ratito y eso me va a hidratar tanto mi uña como mi cutícula y esa parte viva de mi uña ok por otra parte el hábito o el mal hábito mejor dicho de mordernos las uñas entonces eso también hace que nuestra uña tenga que sea poco saludable y pueda también aparecer esas desagradables estrías por otra parte tenemos también que hay las estrías en las uñas pueden ser de tipo vertical o pueden ser de tipo horizontal ok entonces estas que son verticales que son a lo largo de la uña la profundidad puede variar ya puede deberse a algún tipo de golpe o también puede deberse alguna deficiencia de vitaminas como vimos y las horizontales ok o las transversales este es importante aquí resaltar que eso es lo que le da como el grosor a las uñas ok entonces si aparecen este tipo de estrías entonces o con esas pequeñas profundidades entonces eso nos está indicando o puede ser algún problema hay quienes lo asocian a algún tipo de enfermedad pero por lo general es este ese crecimiento inadecuado está asociado alguna deficiencia de vitaminas entonces con el consumo de este vitamina sobre todo del complejo B va a ayudar y va a mejorar eso pero también puede aparecer por algún tipo de golpe inclusive cuando solemos quitar mucho esa parte que le digo yo viva la parte viva de nuestra uña es esto y a veces en la rutina de hacernos el manicure cortan y cortan esta parte entonces yo les recomiendo que cuando vayan a hacerse su manicure le diga si se lo está haciendo alguien que le quite toda la cutícula de los lados pero no esta porque recuerda que esto es la única parte viva de tu uña y si yo lo corto y lo corto y lo corto entonces estoy cortando pero también estoy entonces este ese corte va a generar también que se genere una malformación de la uña entonces de allí muy importante cuando te hagas tu manicure que te hagan el corte de los lados pero que esta parte no te la retire ok esa es mi sugerencia porque puede generar deformaciones en las uñas como es la aparición de estría tenemos entonces también la manera de prevenir todo con prevención es mejor una de las maneras de prevenir la aparición de estría es el hecho de mantener muy hidratada nuestra piel por eso lo importante de tomar agua de manera abundante también los alimentos que van a nutrir nuestra piel son las vitamina A la vitamina C la vitamina E entonces comer y consumir alimentos ricos en estas vitaminas en el caso de subir o de bajar de peso hay que evitar de que sea de manera brusca por ejemplo en el caso de los cabelleros que van a hacer ejercicio pero para que les crezca el muslo entonces en ese caso hay que hacerlo con una rutina buscar ayuda de un profesional por eso existen los gimnasios quien te van a ir sometiendo a una rutina de ejercicio para que vayas desarrollando esa musculatura de manera progresiva sin hacer y tu piel o este se comience a adaptar al nuevo volumen sin provocar la ruptura de las fibras en este caso de colágeno que son las que generan la aparición de las estrías en el caso más común en las damas en el que tenemos un volumen de peso y queremos bajar cuando vamos a bajar de peso es importante también hacer esta pérdida de peso de una manera primero controlada y supervisada por bien por personas especialistas en el gimnasio te van a decir o puedes buscar ir a un nutricionista para que puedas ir porque a veces nos sometemos a unas dietas bruscas para bajar de peso pero realmente estoy bajando peso pero a consecuencia de perder mucha masa muscular entonces esa pérdida brusca de masa muscular provoca la fractura de las proteínas de colágeno y elastina provocando la aparición de las estrías entonces en este caso yo debo ir bajando progresivamente hay quienes a veces dicen te ofrezco que en una semana vas a bajar 11-15 kilos eso es realmente maravilloso pero es importante de que esa bajada brusca no la puedas hacer así sin control porque entonces quien se va a ver afectado directamente es tu piel es tu masa muscular es importante y es las recomendaciones de los nutricionistas que tú tengas una pérdida de peso en base a perder grasa pero sin perder tu masa muscular entonces para eso hay dieta para eso hay ejercicio y de manera que puedas ir de manera este progresiva además de eso también hay otro factor digamos cardíaco que si nosotros sometemos una bajada de peso brusca en muy poco tiempo eso también puede generar un problema de salud a nivel cardíaco ok entonces es importante que entonces si tienes la necesidad de bajar de peso busques la ayuda este de un nutricionista que te va a ayudar con la parte de la alimentación y la orientación este de un gimnasio o este o alguna cita que te permite entonces hacer una rutina de ejercicio junto con una dieta que puedas ir perdiendo peso de manera progresiva sin que su masa muscular se vea comprometida y mucho menos la aparición de estría por otra parte otra manera de ayudar a bajar de peso es recurrir a masajes esos masajes que tenemos masajes reductivos masajes este de drenaje linfático los masajes también van a ayudarte a ir perdiendo y quemando grasa y pero también ayuda a irte moldeando en la medida que vas bajando este de volumen ok por otra parte también te va a ayudar a estimular la parte circulatoria a estimular el sistema linfático que les va a permitir entonces liberar esos líquidos esas grasas y esas toxinas a través de las heces y de la orina entonces pero lo importante aquí es que lo hagas de una manera consciente y controlada bien que nos ofrece la naturaleza para tratar las estrías realmente la naturaleza es muy sabia y nos ofrece grandes cosas al natural para atender estos problemas de estrías ok ellos por ejemplo este se habla de que hoy día lo que más resultado son las cremas anti estrías que son la principal herramienta que tenemos para ayudar a combatir y a prevenir las estrías porque estas cremas están creadas y diseñadas con ingredientes altamente hidratantes y nutritivos es decir que además de hidratar nutren la piel pero también se recomiendan los aceites esenciales vamos a encontrar jojoba caléndula aceite de oliva almendra bueno el toronjil todos ellos entonces como todos los aceites esenciales poseen propiedades antioxidantes entonces esto va a ayudar a combatir lo que llamamos el estrés oxidativo en nuestra célula que son los que generan ese daño a la célula y por consecuencia la aparición de estrías esa es una de las consecuencias de ese estrés oxidativo la naturaleza también nos dice que el aloe vera también es este es recomendado para atender los problemas y prevenir la gestría porque el aloe vera tiene un alto poder hidratante pero no solo es hidratante sino también tiene una gran capacidad para penetrar las capas de la piel de manera rápida además el aloe vera es rico en vitaminas y minerales y al poder penetrar rápidamente en la piel entonces ayuda a reparar esos tejidos dañados como es el caso del tejido del colágeno fracturado pero por otra parte el aloe vera también estimula la producción natural de colágeno ¿por qué? porque el aloe vera contiene elementos que se les conoce como ausinas y giberalinas que ayudan a que se active esa producción natural de colágeno y entonces con esto va a ayudar a prevenir la aparición de estrías y en el caso de tenerla va a ayudar a reparar esas estructuras de colágeno por otra parte también el aloe vera tiene un alto poder antioxidante y entonces esto también va a ayudar a que se reparen las células de nuestra piel para que se mantengan más jóvenes más sanas y va desarrollando todo eso y además por eso tiene un alto contenido de vitamina C y de vitamina A de vitamina E perdón que justamente les decía que son esas vitaminas que necesita nuestra piel para ayudar a reducir las marcas las manchas o las cicatrices que deja en este caso la cestría además de eso entonces tenemos que la caléndula también es una este una el extracto de esta flor de caléndula tiene es muy nutritiva el extracto y nosotros contamos con nuestro crema de caléndula 100% extracto de caléndula lo cual entonces tiene alto poder nutritivo para la piel nos va a ayudar a renovar la renovación celular por eso se le dice que es un regenerador celular porque ayuda a recuperar la piel de esas heridas o para mejorar las cicatrices que justamente deja la estría porque la estría es una cicatriz en la piel por otra parte también ayuda a aquellas pieles que son muy sensibles que este tienden a ser a irritarse con facilidad entonces la caléndula ayuda muchísimo por eso inclusive la caléndula también la ayudamos para las madres gestantes para aplicarse en todo lo que es los senos uno porque están estirados y otro también porque tienden a irritarse muchísimo por ese proceso de amamantamiento y tienden a agrietarse ¿ok? entonces y eso agrietarse durante la fase de la lactancia entonces todo eso genera en el pezón entonces irritación y malestar entonces nuestra crema de caléndula para la mamá en fase de gestación cuando se está estirando la piel para prevenir esa aparición de la gestría pero también durante esa fase de lactancia para este prevenir esa irritación y ese agrietamiento que sufre el pezón producto de la lactancia entonces después de lactar colocarse la caléndula dejarla y después cuando vaya a volver a amamantar limpiar muy bien el pezón para retirar cualquier resto de crema y hacer su proceso de amamantamiento y así poder entonces mantener muy hidratada la piel de los pezones de la madre gestante otro ingrediente que nos ofrece la naturaleza es el aceite de coco y esto el aceite de coco ayuda a nutrir la piel y evitar que esta tenga ese aspecto desfavorable como es el caso de las estrías tenemos que leudín ha desarrollado y tenemos de hecho una promoción aquí en Estados Unidos con nuestro elasticrim que su ingrediente principal es mandeca de carité la el aceite de oliva el aceite de coco pero otros ingredientes que ya vamos a ver entonces leudín ha creado este este producto para atender directamente las estrías tomando en cuenta todas esas bondades que nos ofrece la naturaleza entonces el elasticrim es ideal para toda la mujer embarazada pero para todas aquellas zonas que están propensas a sufrir estrías como vimos en la primera imagen en las adolescentes los glúteos las caderas los senos en los adolescentes varones en la espalda en la parte baja en los glúteos este en los muslos de la pierna donde este en el caso de si están haciendo ejercicio en el gimnasio para desarrollar musculatura esta parte también mantenerla muy hidratada entonces es una es una crema que lo puede utilizar en diferentes partes del cuerpo para prevenir la aparición de estrías y si ya la estría está también la vamos a utilizar que ya les voy a explicar cómo para entonces minimizar su apariencia ok y en algunos casos puede llegar a desaparecer vamos a ver entonces que esta crema de elasticrim va a mejorar la piel la textura va a mejorar muchísimo la decoloración recuerde que la primera fase de la estría es roja o es rosada rojiza morada entonces en esa fase el uso de la elasticrim va a ayudar muchísimo a reducir esa decoloración y va a actuar rápidamente antes que se cicatrice y se ponga blanca que ahí entonces es más hay que hacer el tratamiento más prolongado para que podamos tener mejores resultados entonces todos estos componentes ingredientes naturales de los que ya les voy a hablar que contiene nuestro elasticrim elasticrim entonces va a ayudar muchísimo durante esos procesos de estiramiento de la piel ahora bien nuestro elasticrim está conformado como les dije manteca de karité y la manteca de karité es rico en vitamina E en antioxidante por eso entonces ayuda no solo a hidratar sino también a nutrir la piel también ayuda en aquellos casos que la piel sea sensible propensa a sufrir de irritación entonces también le va a ayudar la manteca de karité y le va a ayudar a calmar y a suavizar sin dejar pero lo mejor aquí es que no deja ninguna sensación grasosa ok pero también va a ayudar a la piel que está dañada o que está que sufre de algún tipo de dermatitis por otra parte también contiene manteca de cacao entonces la manteca de cacao ayuda a prevenir la aparición de las cicatrices o de las fracturas de la piel ¿verdad? vamos a llamarlo líneas de expresión porque salen en la piel también y también ayuda a que se estimule mayor cantidad de colágeno y de elastina pero también tiene aceite de oliva que el aceite de oliva también tiene un poder antiinflamatorio ayuda a mejorar la circulación ya vimos que es importante que se active la circulación y también ayuda a hidratar y suavizar la piel pero también tiene cera de abeja que reduce las marcas de las cicatrices la cera de abeja hace como una especie de relleno sabemos que la estría es una cicatriz entonces ahí como que empieza a rellenar ese surco y pareciera que la piel se vuelve a unir por eso entonces es que tenemos como que la estría desaparece porque realmente ok al cicatrizarse es una cicatriz pero podemos minimizar su apariencia haciendo ese efecto de relleno que nos hace esa cera de abeja entonces por eso que dice que se elimina la estría en el caso de los adolescentes que esa cicatriz no es profunda por eso es que puede hacer como ese ese relleno de ese surco de manera rápida hidrata profundamente y esa piel puede recuperarse y puede desaparecer la estría sobre todo en los adolescentes ok además de esto deja una película protectora en la piel evitando que se deshidrate también contiene propelín glicol que ayuda a lubricar ok y ayuda a que el agua cuando por ejemplo colocamos esplaz esa agua queremos que se quede en la dermis de nuestra piel entonces el propelín glicol ayuda a ese proceso y también ayuda como a cicatrizar esa estría pero también tiene este hidantoína que es un agente antimicrobiano que ayuda a que no se forme hongo porque vamos a utilizar el producto entonces para que nuestro producto no se detegriore es un efecto conservador tiene aceite de resino que también hace como una pequeña exfoliación ya vamos a ver porque es importante exfoliar la piel entonces el aceite de resino hace como una micro exfoliación muy suave de la piel para ir retirando las células muertas también tiene extractos de zanahoria que es rico en vitamina A vitamina E vitamina del complejo B que son esos poderosos antioxidantes que van a ayudar también a prevenir la formación de radicales libres pero también a nutrirlo porque tiene potasio fosfato magnesio entonces todo esto va a darle ese efecto también de nutrición a la piel y contiene estereato que se le llama un antiacnéico porque en la piel no solamente en el rostro puede salir entonces este efecto también de aparecer la gestría también puede aparecer cierto tipo de acné en esa zona entonces el estereato presente en este caso en el elasticrim también previene esa pequeña acné que puede aparecer sobre todo en la mujer embarazada cuando se está estirando la piel del abdomen entonces la manera de aplicarlo con masaje suave tomar una cantidad suficiente de la crema y lo vamos a frotar en todas las áreas propensas a estrías en el caso de la mujer en gestación el área principal es el abdomen pero también las caderas los glúteos en el caso de los caballeros esta parte de los hombros si es que está desarrollando musculatura en la espalda en la parte baja en las pantorrillas este las no gestantes o sea la mujer como tal este desarrolla en las caderas en los glúteos entonces todas las áreas de nuestro cuerpo que nosotros sentimos que son más propensas a desarrollar estrías mantenerla hidratada es importante ok ahora si ya tienes la estría verdad entonces igual vas a utilizar el producto pero de una manera más frecuente ok la otra la puedes utilizar si no tienes y la quieres prevenir puedes utilizarlo una vez al día después que sales de la ducha te aplicas tu crema pero si ya tú tienes instaurada la estría hay que trabajar con eso para eso entonces vamos si tienes en este en la calent en la elastic cream entonces vas a utilizar el elastic cream mínimo escúcheme bien mínimo tres veces al día ok pero también vamos a este en el caso de que no tengas el elastic cream vamos a preparar una mezcla que nos va a dar beneficios similares como es nuestra caléndula nuestro gel de aloe vera y nuestro aceite esencial de melisa por ejemplo puedo preparar tres cucharadas de aloe vera unas cuatro cucharadas de caléndula y puedo agregarme unas 40 50 gotas de melisa y preparo esta mezcla y la tengo abundante para que para yo aplicarme en la área que tengo estría mínimo vuelvo y repito tres veces si le quieres hacer cuatro o cinco mejor pero hay que mantener hidratada mucho esa zona ahora bien algo bien importante y es el hecho de la exfoliación la exfoliación es muy importante porque necesitamos retirar células muertas nosotros tenemos nuestra exfoliante es cruz pero como es una exfoliante bastante suave la puedo utilizar también en mi piel si yo tengo estrías en el abdomen yo tengo que exfoliar primero bien esa área lo más que pueda inclusive esta rutina de exfoliación debo hacerlo mínimo tres veces por semana el lunes el miércoles o el jueves y el domingo por ejemplo pero tres mínimo tres veces por semana exfoliar bien inclusive podemos encontrar en el mercado este tipo de guantes que también hace entonces yo puedo utilizar mi exfoliante cru y puedo utilizar este guante que también me ayuda a distribuir y me ayuda también a exfoliar entonces esta la exfoliación va entonces además de eliminar las células muertas va a preparar los tejidos de mi piel para absorber los ingredientes que tiene mi elasticrín o mi mezcla que acabo de preparar con el aloe vera con la caléndula y el aceite de melisa y después este también por otra parte va a ayudar a estimular también este la parte sanguínea circulatoria entonces todo esto es muy importante esta exfoliación ok la exfoliación entonces vuelvo y repito debo hacerla mínima tres veces por semana ahora entonces después que yo mantenga esa exfoliación yo debo aplicar o mi elasticrín o la mezcla que les estoy diciendo y colocarla en todo lo que es el área donde está la estría si yo tengo estría en los glúteos voy a exfoliar 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 y después colocar mínimo tres veces o mi mezcla o mi elasticrín ok entonces de esta manera nos podemos despedir nos podemos minimizar esta aparición de estrías que tengas es importante resaltar que si la estría está en esa fase rojiza morada esa va a tener este como está recién digamos fracturada la piel esa es más rápida de poder restaurar la estría blanca va a costar un poco más pero la constancia es lo que va a marcar la diferencia hasta que sí las fr Podcast te